¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en GTA 5 Online Estaréis viendo de fondo un gameplay Pero lo que os vengo a contar hoy es algo super, mega, super, vega, hiper, en fin Espectacularmente épico, tenemos una nueva actualización Pero no ha salido hoy, sino que bueno, todavía no ha salido ni siquiera el trailer de esta actualización Pero tiene una pintaza increíble Flow, ¿cuándo va a salir? Flow, ¿qué lleva hasta esta actualización? Dime cosas, ¿queréis ver cosas? Vais a ver cosas, atención chicos Esta actualización se va a llamar Nuevas aventuras de finanzas y crimen Y chicos, la tendremos disponible el día 7 de junio Pero la semana que viene tenemos un trailer Antes de, digamos, que mencionar lo más importante de esto, porque hay algo super épico Os voy a comentar cosillas, ¿vale chicos? Así que dejadme que me exprese mi vídeo Básicamente esto es como una especie de, bueno, sí, es una actualización, es un DLC añadido Como ya sabéis Y lo que pretende es que, digamos, que te introduzca más en el mundo criminal De lo que sería GTA V Online De todo el tema de contrabando, drogas y todo el rollo Y lo, digamos, que lo relacionan, te dan la oportunidad de poder comprar una oficina Y además también poder tener almacenes para guardar, digamos, que tu mercancía Para poder ir tratando con ella, ¿vale? Esto es lo que sabemos hasta el momento Pero no solamente es esto, sino que además también tenemos el Pegasi Reaper Un coche que tiene una pinta brutal Que, 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 vamos, que es un maldito coche super Y además, es que yo lo veo y me recuerda entre a un Lamborghini Huracán A un Lycan Hyper Sport O sea, me recuerda a algo mezclado, la verdad Y tiene pinta de ser el nuevo, el nuevo No sé, tío, me recuerda al centorno en algunos aspectos Es decir, yo pienso que este va a ser el nuevo centorno No sé si me estaré equivocando, si no, espero que no Pero tiene una pinta brutal, chicos Lo estaréis viendo en la misma pantalla en la foto que, que nos Que he podido tener acceso a ella Bueno, imagino que todo el mundo también Porque está en la página de Rockstar la noticia Así que, chicos, es increíble Pero para ser más concretos, os lo voy a leer textualmente Tal cual lo tengo yo aquí, ¿vale, chicos? Así que, atención La actualización Nuevas Aventuras de Finanzas y Crimen Continúa la misión del jugador para convertirse en el rey del crimen Definitivo de Los Santos y el Condado de Blaine En una de las actualizaciones más grandes y profundas de GTA V Online Hasta la fecha Podéis encontrar más información abajo Permanecer atentos para más detalles y el trailer oficial La próxima semana Como ya decía antes, la actualización de Finanzas y Crimen Es un gran salto en la escala corporativa Tras la experiencia VIP de Ejecutivo y otros criminales Digamos que es como la V2, ¿no? De Ejecutivo y otros criminales Da a los jugadores la oportunidad de expandir su organización Y convertirse en el jefe de su propia empresa criminal Mola un huevo, la verdad Y ahora viene lo que yo os comentaba antes Los jugadores pueden adquirir una oficina de gran altura Y almacenes especiales para comenzar a comprar y vender Contrabando variado de la ciudad A su vez, lucharán contra el Lazy Pity Eh, los actos La policía de parte A ver, la policía vaya Y el resto del mundo criminal del sur de San Andreas Para acceder a los sites más raros Y a los mayores beneficios Combina nueva jugabilidad Con una serie de vehículos especiales, emocionantes Nuevas características Y mucho más, chicos No sé yo o qué os parece A mí me encantará esto O sea, me mola que meter este tipo de cosas La verdad Y la primera noticia que tengo del DLC Y aquí la tenéis, chicos En el canal Lo más pronto que he podido Porque estaba comiendo Y me ha llegado yo Y esto, qué guapo, chaval Así que, chicos Aquí tenéis el nuevo Pegasi Reaper Es lo que más me ha llamado la atención De todo esto Aparte de tener la oficina esta Pero yo les digo El nuevo Pegasi Reaper Es que es, bueno Es que increíble Me encanta, tío Te lo digo Para mí va a ser uno de los nuevos coches Que voy a utilizar Y espero que las puertas se abran Como el Ikeny Press Por favor En vez de abrirse así Que se abran así Por favor Os lo pido Rockstar Si me estéis escuchando Así que, chicos Tenemos la actualización Esperamos a la próxima semana Para tener el trailer Y, bueno El día 7 lo tendremos Así que, chicos Os dejo ya por aquí Todo lo que La información De aquí bajo la descripción Vale, el enlace a Rockstar Si lo queréis leer la noticia entera Tenéis el enlace en la descripción Como ya digo Así que nada, chicos Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos dentro de muy poco Hasta luego ¡Gracias!